En esta ocasión vamos a platicarles sobre el tema de blockchain, que para mí la verdad es que es un tema que es súper apasionante desde que empecé a conocer los beneficios de esta tecnología, lo que implica la tecnología y realmente el impacto que puede tener, no solo para las finanzas, sino para en realidad una gama innumerable de aplicaciones. Entonces, espero que en esta plática yo pueda transmitir un poquito de este gusto y de este amor que yo le tengo en particular a esta nueva tecnología. En particular, digo, a mí me gusta tanto que he fijado incluso como objetivo profesional el hecho de contribuir al futuro de esta tecnología. Entonces, quien se guste acercar conmigo después de esta plática, bienvenidos. Yo estaré más que encantada de recibirlos y poder platicar con ustedes, porque de verdad puedo platicar de esto horas. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación y si alguien tiene alguna duda en cualquier momento, la puede poner en el chat y después las vamos a ir resolviendo, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito. Les quiero contar una de las cosas que a mí me obligó a utilizar blockchain, ¿no? En especial las criptos. Mi hermana vive en Inglaterra, está haciendo su doctorado allá y de repente, bueno, ya se fue, abrió una cuenta bancaria en un banco de Inglaterra y se llevó además su tarjeta bancaria de México. O en algún momento se le caduca esa tarjeta de México y me dice, oye, Andrea, necesito que me deposites dinero. Entonces, yo dije, ok, si te deposito y hago una transferencia internacional, los costos de hacer esto son muy altos. No sé quién de aquí ya haya tenido la necesidad de hacer estas transferencias. Muchas veces cuando las haces a Estados Unidos te dicen, bueno, es gratis, ¿no? O sea, que existen ciertos sistemas que te dicen, bueno, yo te lo doy gratis, nada más que es a este tipo de cambio. De tal forma que el tipo de cambio te lo dan más bajo y obviamente ahí está su ganancia, ¿no? Es la comisión. Entonces, gratis no es. La cuestión aquí es, ¿por qué es tan caro, no? Y la respuesta es muy sencilla. Las operaciones bancarias no ocurren como uno se imaginaría de que, ah, te paso a tu cuenta de banco y ya. No. Lo que ocurre es que las instituciones bancarias, por ejemplo, aquí en México, tienen que enviar el dinero a una institución bancaria en Inglaterra. En este caso, lo que ocurre es que mi institución, si no tiene convenio directo con una institución bancaria en Inglaterra, se comunica con una institución bancaria en Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos con una en España y de España se comunica con Inglaterra. ¿Cuál es el problema aquí? Pues que obviamente cada una de estas intermediaciones tiene un costo y que en muchas ocasiones se ve reflejado en lo que al final la persona, en este caso mi hermana, recibía de dinero, ¿no? Entonces, pues uno dice, ok, este dinero en realidad lo que yo estoy enviando no es el billete físico, no es la moneda, sino es dinero digital. Pero, ¿por qué lo tienen que hacer ellos, no? ¿Por qué no simplemente puede existir una forma de yo depositártelo a tu cuenta bancaria como uno se imagina quizá de alguna manera que esto ocurra? Y, bueno, la realidad es que no se puede porque el mismo hecho de que sea digital, que lo hace maravilloso al poder hacerlo mucho más fácil de mover, el poder transmitir este valor a otro lado del mundo sin tener que cargarlo físicamente, esta parte digital es lo mismo que de alguna manera no permite que esto ocurra, bueno, no permitía que ocurriera peer-to-peer. ¿Y por qué? Porque existe el problema del doble gasto. Cuando nosotros hablamos de activos digitales, de dinero digital, estamos hablando de ceros y unos. O sea, ya si nos queremos como bajar un poquito de nivel, es un pedazo de código, es un pedazo de estructura de software o lo que sea, ¿no? De tal forma que tiene el mismo problema que una fotografía. Si yo tengo una fotografía, copio el archivo y le mando uno a una persona y le mando otro a otra persona. Este problema es un problema muy, muy importante y se le conoce como el problema del doble gasto. Entonces, ¿por qué volvemos a lo mismo? ¿Por qué necesitamos a estas entidades que justamente hacen este control, no? Y la razón es porque necesitamos saber en qué momento este dinero que tú transferiste a una persona dejó de estar en tu posesión y pasó a la posesión de la otra persona. Entonces, estos registros que se hacen de transferencias de valor es lo que hacen las instituciones bancarias. Ellos son quienes lo registran y nosotros somos consumidores de esa información. Si no, el sistema bancario no sirve, ¿me explico? Entonces, a grandes rasgos y no solamente en el sistema financiero, de nuevo, lo que necesitamos es tener información segura y segura, me refiero más bien, confiable en el sentido de que tú sabes que quien te lo está diciendo no es una persona que te dice, ah, yo tengo 300 pesos en mi cuenta bancaria y te estoy transfiriendo 200. No es, no es, vamos, cualquier persona aleatoria. Es una institución con cierta confianza, con cierto renombre y en la que tú dices, bueno, voy a poner mi confianza en esas instituciones y obtener esos datos para poder operar, ¿no? Pero estas instituciones centralizadas, pues obviamente, como le comentábamos, tienen costos de intermediación, que no son baratos, ¿no? El hecho de que tú tienes tu dinero ahí y ellos, toda la ganancia que tienen, todos los edificios que al final, la torre BBVA, la torre, vamos, sabemos que los bancos tienen bastante dinero ellos mismos y no porque, o sea, vamos, porque no hacen las cosas de gratis, ¿no? Y el problema no es que cobren, claramente te están ofreciendo un servicio y está bien que cobren. Por supuesto, así opera el mundo, ¿no? El problema viene cuando empiezan a haber conflicto de intereses. No ha sido la primera vez que vemos que un banco tiene malas prácticas, por ejemplo, y no solo un banco, cualquier punto donde centralizas la información, pues tiene poder sobre esa información y más si tú estás confiando en esa información y en esa institución, pues ciegamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes transparencia de ver eso y no tienes transparencia ni acceso a sus bases, ni a sus registros, no puedes ver nada más que confiar en lo que ellos te dicen. Entonces, básicamente es como ir ciego de la mano de una institución financiera. Y cuando ves que la crisis de 2008, por ejemplo, se dio debido a que se mintió sobre la calificación de los bonos y ves que eso trajo una crisis enorme porque había conflicto de intereses, entonces, pues, sabes que te está, o sea, estás siendo guiado a ciegas por alguien que ya te traicionó. ¿No? ¿Me explico? Entonces, muchas veces, pues, vamos, dices, ok, no hay otra solución, pues no me queda de otra, si no, 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 pero, ¿no? Y aquí es donde viene la gran revolución que empieza a ocurrir con blockchain. ¿Por qué? ¿Qué es blockchain? Blockchain básicamente es tener esta base de datos, estos registros de una forma distribuida, ¿ok? Ahora, cuando nosotros quitamos el poder de una institución, necesitamos garantizar los principios que en teoría la institución debería garantizar. Esto es, que la información sea confiable, que nadie pueda modificar los registros, que en realidad tú puedas decir, si yo hice esta transacción, es porque yo tenía la facultad de hacerla. Por otro lado, si alguien te dice, esta transacción la hiciste tú, tú no puedes decir, yo no la hice, ¿vale? Esta es una condición que se le llama no repudio, o sea, el no decir que tú no hiciste algo. Esto se logra a través de criptografía, el hecho de que tú tengas una llave, por así decirlo, y que solamente tú, conociendo esa llave, que es una llave privada, puedas decir, yo hago esta transacción y es como si la firmaras, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito más al respecto. Pero bueno, al momento de nosotros distribuir esta información en muchas computadoras, en muchos nodos en la red, lo que logramos es tener, en lugar de un solo punto de falla en una institución o en una persona, la distribuimos en un montón de puntos, y un montón de puntos ilimitados, ¿me explico? De tal forma que ya no es fácil, pues, sobornar a una institución, el que te comprometas como a hacer prácticas, que sabes que estás en un entorno donde nadie se entera, porque todo es sumamente transparente, y nada puede ser modificado por decisión arbitraria, ¿no? Entonces, al momento de nosotros distribuir esto, queremos que si nosotros le preguntamos a uno de estos nodos, o es a una de estas copias de la base de datos, oye, quiero saber mi saldo, por ejemplo, me diga cierta cantidad, y que si le pregunto a otro, me diga la misma cantidad, yo no quiero distintas versiones en la red, ¿sale? Entonces, los nodos para llegar a esta consistencia de información a lo largo de toda la red necesitan comunicarse, y se comunican mediante protocolos de consenso. Ahora, estos protocolos de consenso no es algo nuevo, los bancos también no tienen todo en un servidor, lo tienen distribuido en varios servidores, pero son poquitos servidores, ¿por qué? Porque solamente necesitan ser poquitos, y, digamos, servidores conocidos para poder tener este consenso. Al momento en el que tú lo escalas a tener un montón de servidores o de copias, pues necesitas mucha más comunicación, o necesitas crear nuevos mecanismos para guardar la consistencia. Este es un punto súper importante, y es, yo creo que uno de los temas mucho más explorados en temas de cómputo distribuido, no solamente de blockchains, y es un tema súper interesante que justamente es el que Avalanche, que es una plataforma de blockchain que lleva menos de dos meses que salió, es justo donde tiene como su plus, ¿no? Y donde destaca. Ahora, una vez que tenemos esta red distribuida de computadoras que manejan la información, podemos también verlo como toda una gran computadora, ¿sale? Una computadora distribuida donde al final también puedes correr programas. Estos programitas se les conoce como smart contracts. ¿Qué es esto? Cuando tú tienes un smart contract, tú puedes establecer reglas específicas de lo que quieres que se ejecute y lo que no. Estableces, digamos, como la operación de todo ese funcionamiento. Por ejemplo, en un banco normal, tú decías, bueno, si tienes tales condiciones para venta de activos o, no sé, tal tipo de cambio, tú puedes tener exchanges, por ejemplo, descentralizados y simplemente funcionando con smart contracts. ¿Por qué? Porque te olvidas el hecho de la operación humana, sino que todo lo programas en esta gran computadora distribuida y entonces puedes programar toda una operación o toda una aplicación descentralizada, como se le conoce, ¿sale? Todo el flujo de trabajo que va a ocurrir lo puedes programar ahí. Ahora, ¿qué ventajas nos trae esto? Primero, el hecho de tener todo distribuido es que estamos funcionando a través de internet. El hecho de trabajar en internet te trae la ventaja de que tú te puedes comunicar con cualquier lugar del mundo, así como lo haces en internet. Tú ahorita entras a una página y eres capaz de poner una página china, taiwanesa, lo que quieras, ¿me explico? Entonces, no necesitas pedirle permiso a nadie. Otro punto es lo que les comentaba. Cuando tú tienes solamente un punto donde las cosas pueden fallar, pueden fallar, ¿me explico? Entonces, al momento de tener a muchos participantes cuidando la operación, pues, las transacciones que no vayan de acuerdo al protocolo y de acuerdo a lo establecido, no van a funcionar, ¿sale? No van a pasar. Y, además, pues, si hackean, me imagino que hackeen un servidor de un banco o de una institución que tiene los datos centralizados, pues, falla y ya falló, ya no hay respuesta del servidor. En cambio, aquí se puede caer un nodo y no pasa nada. Tienes otros 500 nodos que te respaldan. Y, bueno, por último, una característica muy importante es que, por principio, digamos, las blockchains fueron pensadas como libres y abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquiera puede participar. La idea es eliminar todo el poder centralizado de las instituciones financieras y democratizar todos estos servicios financieros mediante una participación libre y que cualquiera pueda tener, ser uno de estos nodos. Y con cualquiera me refiero. En verdad, cualquiera puede hacerlo. Quiero mostrarles este mapita. Son, digo, la tomé hace un momento. Son 606 validadores los que están corriendo actualmente en la red de Avalanche. Avalanche, les digo, llevan menos de dos meses que salió. Y a lo largo de todo el mundo, cualquiera puede tener su nodo. Ahora, ¿qué necesitas para poner tu nodo? Depende mucho de la plataforma en la que lo quieras hacer. Bitcoin, por ejemplo, que es una de las... Es la plataforma, digamos, como padre de todo el mundo cripto. Quiero aclarar aquí que no fue la primera criptomoneda. Ni la segunda. De hecho, es un trabajo que ha sido durante años. Pero fue la, digamos, como la que revolucionó el tema de poder empezar con el tema de finanzas descentralizadas, sobre todo por el hecho de que salió justamente después de la crisis de 2008, donde ya la confianza en las instituciones financieras se había roto totalmente. Y entonces, es considerada como la iniciadora de todo esto. Ahora, ¿qué necesitas tú para correr un nodo de Bitcoin? Pues, si tú quieres participar en esa validación de transacciones, funciona de tal forma que tú realmente necesitas un equipo especializado para eso. O sea, necesitas comprar una máquina que suelen ser costosas. Y sí, te recompensa. Porque la idea de participar en esto no es solamente asegurar la red. Obviamente tienes un beneficio económico de hacerlo. Y te recompensan en Bitcoins, ¿no? En ese caso. En otros casos de otras plataformas, pues, no necesitas hacer una inversión tan grande como comprar un equipo especializado que al final quizá tu equipo en unos años se vuelva obsoleto y lo tienes que tirar a la basura, ¿no? Aquí, la idea es también adaptarse a esa agilidad que va teniendo la evolución tecnológica. Entonces, para correr un nodo en Avalanche, lo puedes hacer hasta en una Raspberry Pi, que es una computadorcita así del tamaño de tu mano, que la puedes comprar desde como 100 dólares más o menos. Y la tienes ahí y puede correr y la verdad es que funciona bastante bien y tienes el mismo beneficio que quien la corre en una supercomputadora. Entonces, eso permite una mayor descentralización. Y si nosotros tenemos una gran descentralización, pues, entonces, obtenemos todos los beneficios que hemos estado hablando a lo largo de esta plática, ¿no? Menos puntos de falla, más participantes vigilando, una democratización real de los servicios. Y, bueno, al final, la idea es que cualquiera sea capaz de participar, ¿sale? Ahora, pasando ya un poquito más de cuál es la idea de estas finanzas descentralizadas. Y recapitulando un poquito. Lo que estamos haciendo es pasar de dinero digital, donde sí tienes este dinero que en realidad ya no es físico, pero sigue dependiendo de cumplimiento y de operaciones manuales. siguen siendo bases de datos aisladas que están en control de algunos pocos y que, bueno, al final sí representan la propiedad, pero es una propiedad estática, ¿vale? Y lo que se logra hacer con blockchain y sumar contratos inteligentes es poder hacer todo una, vamos, un mundo de posibilidades que te permite tener no solo una propiedad estática, sino una propiedad programable. Lo que quiere decir que yo puedo decir, si se cumplen ciertas condiciones, automáticamente esto pasa de ser propiedad de X persona a hacerse una transferencia de propiedad, ¿sale? Esto, la verdad, es que permite realmente tener reglas claras de todo lo que se establece en la operación o en las reglas de negocio de una empresa, una aplicación, un sistema financiero o cualquier otra cosa. Y, además, te permite tener una red interoperable que puede interactuar con otras redes para, al final, aprovechar, digamos, los beneficios de otras aplicaciones y no solamente quedarse como en el sistema financiero, no sé, mexicano. ¿Me explico? O sea, es algo que puede ya alcanzar muchos otros, vamos, no se ve limitado por estas fronteras. Entonces, tú puedes tener toda la parte de programación de activos y, además, una cosa súper interesante, que es la tokenización de nuevos activos. Ya no solamente hablamos de dinero, ¿sale? De dinero tal cual, sino que podemos tokenizar cualquier valor. Es decir, puedo tokenizar una casa, puedo tokenizar, vamos, la propiedad de la casa, puedo tokenizar la mercancía que estoy enviando y tener toda una trazabilidad de lo que hay ahí, ¿sale? De lo que ha pasado, no sé, pólizas de seguro. Puedo tener un montón de soluciones verificables que no necesitas confiar en una entidad financiera para que te des información y que al final tienes, vamos, si no, se dice mucho también por ahí que no confíes, sino que lo verifiques. Y esto te permite verificar todo, ¿vale? Entonces, es como pasar de un internet en el que hacías estas transferencias y que te permitían. O sea, que en algún momento dices, oye, que el internet te permite hacer cosas digitales, a veces, digo, nosotros porque ya estamos muy acostumbrados y vivimos en esta era, pero en realidad es algo que dices, qué locura, ¿no? Y en el momento en el que dices, bueno, ahora no solo lo puedes hacer, sino que puedes confiar en la información, la verdad es que aporta mucho valor a muchísimos campos. Entonces, vamos a ver más o menos los elementos que tiene el sistema financiero y cómo los se utilizan en el tema, en blockchain, ¿sale? En DeFi. Entonces, por ejemplo, tenemos una fecha, que eso es muy claro, necesitamos un timestamp en cada transacción que se ejecuta, tenemos una cantidad que vamos a transferir, tenemos una dirección a quien lo vamos a transferir, que, ojo, aquí es importante, esta cantidad que vamos a transferir, en teoría la tenemos en nuestras cuentas bancarias, ¿sale? Lo tenemos en el registro que dice que nos pertenece y lo vamos a transferir a una persona. En el caso de blockchain, son direcciones pseudoanónimas porque te asignan una dirección XH2712 y ese identifica aquí a Mary Johnson en específico, ¿sale? Entonces, es un código QR que es tal cual la persona a la que se lo vas a transferir. Y uno de los puntos más importantes es, un cheque no sale sin su firma, ¿sale? Si no viene un cheque firmado, pues nadie te lo acepta. Entonces, algo importante aquí, y es donde les comentábamos que se utiliza la criptografía. Cuando tú tienes, bueno, se utiliza un par de llaves, la llave pública y la llave privada. La llave pública cualquiera la puede conocer, es como la parte de adelante de tu tarjeta, por decirlo de alguna forma, y la llave privada, que es tu NIP, digamos, ¿no? Entonces, ese NIP lo tienes que guardar todo el tiempo de la forma más segura posible. ¿Por qué? Porque si alguien más lo tiene, entonces se puede hacer pasar por ti y te puede robar los fondos, ¿no? Entonces, eso se tiene que guardar de forma muy, muy, muy segura. Por ahí dicen también que si no tienes tus llaves, no es tu dinero, ¿sale? Aunque legalmente lo sea, si tú le das las llaves a alguien, las llaves privadas, se las compartes a alguien, entonces puede hacer lo que quiera con tu dinero. Entonces, aquí el punto de seguridad con el usuario es el cuidado de estas llaves. Para eso existen aplicaciones o existen soluciones que les llaman billeteras o wallets. Estas wallets pueden estar conectadas a internet para un uso rápido o que se les conoce como hot wallet o las cold wallet. Estas cold wallet son dispositivos, que son como una USB más o menos, que tú la tienes desconectada a internet, firmas ahí tu cheque, por así decirlo, y mandas tu cheque firmado. De tal forma que tú tienes mucho más seguro tus fondos si no los tienes conectados a internet. Esto simplemente es por prácticas de seguridad. Siempre, siempre, siempre va a ser más seguro un sistema que no está conectado a internet que uno conectado a internet. Entonces, en el caso de Avalanche, tenemos, por ejemplo, está la Avalanche Wallet que te permite justamente tener esta administración de tus fondos. Y, bueno, este es de verdad un punto clave, ¿sale?, para tener el control y para también empezar a involucrarte con el ecosistema. Y, bueno, un poquito qué es lo que se tiene que hacer para entrar en el ecosistema. Yo les comento que existen todas estas soluciones y los beneficios y demás, pero, ok, ¿y qué hago, no? O sea, ¿cómo puedo entrar a conocer esto? Pues, primero que nada, consigue cripto, ¿no? Es que es un paso incluso que en el momento en el que tú empiezas a tener tu primer cripto, ya estás dentro. Me explico, ya eres parte del ecosistema e incluso empiezas a interesarte más. ¿Y cómo lo puedes conseguir? Una es comprarlo en exchange. Hay varias exchanges que hacen venta. O sea, tú les das tu dinero fiat, pesos mexicanos, y ellos te dan cripto. Ahora, ellos te lo guardan en una wallet que ellos mismos custodian. Es decir, ellos tienen las llaves. Y, como les digo, si no tienes las llaves, puede pasar lo que sea. Ha habido casos donde las exchanges desaparecen. ¿Vale? Entonces, digo, estas cosas han llegado a ocurrir y por eso siempre es buena práctica en cuanto compras la cripto, pasarlo a una exchange, perdón, a una wallet que no esté siendo custodiada, bueno, que estas llaves no sean custodiadas por nadie más más que por ti. Entonces, puedes elegir pasarlo a una wallet como esta de Avalanche Wallet. Y después ya una vez que llegaste ese, ya tienes cripto, que otra forma puede ser mediante un pago. Hay gente que trabaja y le pagan en cripto. Hay gente que muchas veces incluso te dice, ¿sabes qué? Dame cripto, vamos, así en encuentro, ¿no? Que ustedes me puedan decir, oye, yo quiero cripto, véndeme, ¿no? Digo, ahí tienen que tener mucho cuidado porque es confiar en la persona que te lo va a mandar. Entonces, esa transición al punto, digamos, a saltar del mundo fiat al mundo cripto es quizá a veces un poco delicado porque al final necesitas seguir confiando ya sea en quién te va a pagar o en las exchanges o la otra forma es mediante un airdrop. Estos airdrops son como, de repente, las criptos tienen su valor, una de las cualidades, en función de la adopción que tenga la cripto. De tal forma que muchas veces hay actividades o hay para recompensar ciertas iniciativas de la comunidad, se suele dar como algunos airdrops o se da cripto, ¿no? Por ejemplo. Y, bueno, en estos términos, por ejemplo, en Avalanche, tenemos una plataforma que es el hub, digamos, de la comunidad, que en la comunidad pone ciertos, bueno, si quieres escribir algo al respecto, quieres educar respecto a blockchain, quieres hacer un meme, quieres hacer lo que quieras, en este ambiente se les recompensa con puntos y que estos puntos luego se cambian por AVAX, ¿no? Entonces tienes esas formas de conseguir cripto. Y, bueno, una vez que tienes cripto y lo tienes en tu wallet, en tu poder, digamos, ya puedes comenzar a explorar todo este mundo de posibilidades. Y les pongo esta imagen de que llegas de verdad a un universo totalmente nuevo porque las posibilidades de lo que se puede crear llegan incluso a cosas que en el mundo sin blockchain no ocurren. Y ahorita les voy a dar unos ejemplos bastante interesantes. Pero, bueno, primero los temas normales, ¿no? O sea, los temas un poquito más tradicionales, que es uno de los temas que más fuerza está agarrando, en especial también para el tema de México, es el pago de remesas. El hecho de estos pagos que les comento, internacionales, que, digo, es un dineral lo que entra de remesas a México y aproximadamente el, creo que ya tenían como contemplado el 15% que entre por cripto. Y ya es una realidad, ya es algo que está pasando. ¿Y por qué? Porque en realidad los pagos, una experiencia que también les puedo contar, es el, mi novio trabaja para una empresa en Estados Unidos, le iban a hacer un pago, pero en el momento en el que se lo iban a pagar, se lo iban a pagar por, por PayPal, por una plataforma que, que existe que se llama Zoom. Y en el momento en el que se lo iban a pagar, el dólar estaba a 25. En el momento en el que le cayó el pago, el pago cayó cuando el dólar estaba a 21. Entonces, no tienes esa, esa predicción sobre el tipo de cambio en el, en el costo, ¿no? Y, pues, obviamente el tiempo que tardó desde que se hizo el, el envío hasta que realmente te cae, pasó una semana. Y dices, oye, ¿cómo es posible si, si yo aquí te hago una, una transferencia desde mi cuenta bancaria y cae luego, luego? Bueno, pues es por esta intermediación. Entonces, el tema de remesas está ganando muchísimo valor aquí. ¿Por qué? Por tiempos de pago, por costos para hacer las transacciones. Y, bueno, ha sido uno, uno de las, de los puntos mucho más explorados, ¿no? El tema también del levantamiento de capital. Si tú quieres reunir capital, actualmente, pues, digamos, las empresas lo que hacen es, empiezan a cotizar en bolsa. Después de cierta etapa de maduración, puedes cotizar en bolsa. Y, obviamente, necesitas tener estados financieros, necesitas tener cierta solidez financiera y ciertos requisitos que te establecen. ¿Qué pasa en estos casos? Tú puedes sacar un token y se, bueno, primero va a sacar una oferta pública. En la bolsa se le conoce tal cual, así, Initial Public Offering, que es un IPO. En el caso de criptos, tú sacas una Initial Coin Offering. Lo que es, es sacar una cripto, que esa cripto está respaldada por tu proyecto y es como si levantar, y tú vendes esa cripto y levantas capital. Obviamente, los que compran esa cripto tienen la esperanza de que el proyecto haga crecer su dinero. De tal forma que cualquiera, ya no necesita ser la gran empresa que va a cotizar en bolsa para empezar a hacer ese tipo de levantamiento de capital. Aquí hay que tener mucho cuidado cuando se metan en eso, porque muchas veces, vamos, es tan fácil sacar una, una cripto que muchas veces no traen el respaldo que uno como inversionista espera. Entonces, es súper importante que cuando quieran o estén dispuestos a invertir en este tipo de soluciones, hagan una buena investigación previa, ¿sale? Cada quien tiene que hacer su investigación, porque siempre va a haber personas que te digan esto es la maravilla y demás. Incluso yo misma les estoy diciendo, ¿saben qué? Avalanche para mí es lo mejor que existe, pero cada uno incluso haga su investigación sobre Avalanche y ustedes tomen sus propias decisiones. ¿Por qué? Porque no hay nada como hacer una investigación a que te cuenten lo que sea, ¿sale? Entonces, esta es una invitación realmente que si alguien lo va a hacer, investigue bien. Otro tema de administración de fondos, tú puedes tener que en lugar de que te lo administre toda una empresa o que te lo administre una persona en la que tienes que confiar, que te lo administre un contrato inteligente, ¿sale? Que el dinero se guarde ahí y que dada ciertas condiciones, te lo vaya dando. El tema de créditos, que igual, o sea, el hecho de que tú normalmente quieres un crédito, vas a una institución bancaria y la institución bancaria te dice, sí, pero a cierta tasa y con ciertas garantías y porque no, vamos, incluso tienes problemas de que tienes que ir y necesitas tener comprobante de domicilio, identificación oficial y comprobante no mayor a tres meses. Vamos, te piden una serie de requisitos que muchas veces son estos trámites que ofrecen fricciones al usuario. En este caso tú lo puedes hacer desde tu celular, porque claramente falta decir el hecho de que cuando tú sacas un crédito en un banco, necesitas ir en cierto horario y físicamente a las oficinas, muchas veces así ocurre. Digo, se han intentado mejorar los procesos en la banca y demás, pero nada, como hacerlo desde tu wallet conectado a internet, puedes solicitar un crédito y puedes tener varias, condiciones que obviamente nuevamente no se desvían de acuerdo al protocolo. Y bueno, dependiendo qué tanto estés incorporando blockchain en tu cadena de valor en tu aplicación o en tu empresa, puede ser una solución totalmente descentralizada o parcialmente descentralizada. ¿Sale? Hay productos completamente DeFi que jamás tiene, vamos, que todo está más bien montado sobre alguna blockchain. Y uno de los puntos que a mí me parece mucho más interesante es y que ha tenido mucho uso, es el tema de las monedas estables o el tema de las stablecoins. ¿Por qué? Porque muchos dicen como, oye, sí, pero es que yo no quiero tener mi dinero en cripto porque son súper volátiles, y ahorita cuesta tanto y mañana el doble, pero pasado la mitad. Entonces, pues muchas veces como que tienes esta idea y por eso dices, no, no me voy a arriesgar. Bueno, una de las grandes soluciones que se ha dado es tener stablecoins. Estas monedas replican el precio del dólar, por ejemplo, o del peso, o de cualquier otra cosa o el valor del oro. Cualquier cosa que está replicado de tal forma que tú puedes guardar valor. Ahora, imagínense en países como Argentina, Venezuela, con devaluaciones de la moneda ridículamente alta, mayores a dos dígitos, que en realidad un día tu dinero te alcanza para comprar una cosa y al ratito ya no te alcanzó para nada. Entonces, y que además las instituciones o tu gobierno no te permite comprar dólares, ¿no? Por ejemplo, digo aquí en México es muy difícil sacar una cuenta en dólares a menos de que vivas en frontera o que tengas ciertos requisitos o que vamos, tienes muchas limitaciones y comprar una stablecoin es relativamente fácil. Entonces, lo que se hace muchas veces es que estas personas que se ven enfrentadas a este tipo de devaluaciones compran stablecoins y de esa forma su dinero conserva valor en el tiempo y no tienen que pedirle permiso nuevamente a nadie. Ahora están también las exchanges descentralizados. Como les comentaba, bueno, en la diapositiva anterior, anterior, que tú puedes comprar una cripto en un exchange, pero ellos se quedan tus llaves. Aquí lo que pasa es que tú puedes hacer este intercambio, puedes proveer liquidez, digamos, al mercado y por otro lado puedes hacer estos intercambios sin ceder tus llaves a nadie con tus propias cuentas y que además todo esto se hace de nuevo mediante contratos inteligentes. Una de las aplicaciones que a mí más me gusta de todo esto, que es justo lo que les decía, que esto no funciona fuera de blockchain y es súper interesante porque se le llama préstamos relámpago o flash loans. Lo que pasa y se los voy a decir de la forma más loca que suena. Te prestan dinero en el mismo momento en que tú lo regresas y en ese momento tú ya hiciste dinero. Ahora, ¿cómo opera? Suena súper raro y suena, ¿por qué voy a prestar dinero si en ese momento lo regreso? Está muy raro, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que tú lo que haces es pides el préstamo, que lo reciba un contrato. Este contrato tiene establecidas las reglas de lo que va a hacer y al final del contrato se te regresa ese dinero. En los pasos intermedios del contrato se hicieron varias transacciones de tal forma que tú pudiste obtener ganancias por arbitraje, ¿sale? Y digo, arbitraje es una de las opciones, pero en realidad el hecho de que alguien pueda prestar dinero sin riesgo, primero es como maravilloso. Y por otro lado, quien toma prestado el dinero lo hace sin dejar ninguna garantía. ¿Por qué? Porque en ese momento lo está regresando. Entonces, la verdad es que, digo, encontrar estas oportunidades de arbitraje y obtener este tipo de beneficios no es sencillo. Y hay muchos otros problemas alrededor y es otro tema, es tema para otra plática. Pero en realidad, eso, imagínense, aquí en el mundo real no existe. ¿Por qué? Porque yo te presto dinero y no tengo ninguna garantía en que me lo regreses. Por eso necesitas dejar una garantía. Y por otro lado, yo al momento de darte, ¿no? Igual incurro en un riesgo. Y de esta forma, ¿no? Eliminamos todo ese riesgo. Y vamos, la persona que lo toma no necesita tener la mayor garantía para hacerlo. Simplemente pagar la comisión que estás comprometido y ya sale. Y vamos, estas cosas son muy nuevas y muy nuevas en realidad. Que, pues, bueno, da pie al decir, bueno, ¿qué más te puedes imaginar tú? ¿No? Esta cosa yo no me la imaginaba nunca. Andrea, tenemos una pequeña, una duda del público. Es, ¿qué estrategias se aplican en blockchain para prevención del lavado de dinero? Ok. Sí, claro, es un punto súper importante. El hecho de estar distribuidos en alrededor del mundo, lo que se ha estado haciendo es más bien vigilar los puntos donde entra ese dinero al mundo, al mundo blockchain, ¿sale? Es decir, las exchanges. Tú cuando quieres comprar cripto en un exchange, necesitas dar tu identificación. Y hay varios niveles, ¿no? Es el proceso de KYC. Hay varios niveles de identificación. Si tú superas cierto límite de transacción mensual, por ejemplo, te piden incluso demostrar de dónde provienen los fondos, ¿sale? Entonces, una cosa súper importante también es que blockchain te permite tener una trazabilidad absoluta de las transacciones que se han estado haciendo. Entonces, digo, de esta forma tú puedes tener muy claro de dónde provienen los fondos. Y en el tema, ya igual de vigilancia y de auditoría, tú tienes, vamos, puedes ver dónde estuvo el dinero en cada momento, ¿sale? Entonces, entonces ese es un punto súper importante. Si en algún momento se revela una de las identidades, por ejemplo, a través de este proceso, tú puedes tener esta trazabilidad. Hay otras estrategias de otras blockchains que una vez que tienes la cripto es muy difícil hacer el rastreo, pero justamente donde se aplican estos procedimientos es a las exchanges, ¿sale? Digo, siempre hay formas, les digo, tú abras una wallet y alguien te pasa dinero, nadie se entera jamás. Pero, pero la verdad es que se ha hecho muy buena labor ahí en el tema de prevención por medio de la regulación muy clara en el tema de empresas, ¿sale? En las exchanges en particular. Entonces, digo, sin duda sí hay, es un reto también el tema regulatorio y la regulación siempre viene detrás del avance tecnológico, pero, pero la verdad es que va bastante, bastante bien este tema de, de lavado de dinero en esa cuestión, ¿sale? Ok, perfecto. Súper. Entonces, bueno, el tema de, de qué es todo lo que puedes hacer, en verdad que, que se vuelve una, una maravilla. Y bueno, pareciera algo como muy, bueno, de nicho, ¿no? Y que sí, de cierta manera sigue siendo un poco de nicho, pero en realidad está tomando un, un valor y una, una apreciación todo este ecosistema, que, esta, no se los puse lo más actualizado, todavía creo que, bueno, debe andar por ahí. La tomé, finales de octubre. Dime. Tenemos otra duda. La duda es, ¿quién regula esto? Es decir, un gobierno podría pedir que se muestre como la ruta de, de un movimiento de dinero. No, no necesitas pedir permiso. Tú, tú incluso lo puedes ver. Existe, eh, exploradores de esta cadena. Eh, como decía, tú puedes tener, este, bajar tu propio nodo y preguntarle a tu nodo, o existen nodos que ya te muestran toda una plataforma, donde tú puedes tener toda esta trazabilidad de lo que ha pasado. Por ejemplo, en, en Avalanche tenemos el, el explorador de Avalanche, tal cual, que te muestra la cadena de Avalanche. En el caso de Ethereum, que es otra blockchain, igual, tú puedes ver todo, todo, todo es súper transparente en todo momento. No, ningún gobierno necesita pedir autorización ni nada. Tú puedes verlo. Entonces, sí, en ese sentido está todo muy, muy, muy transparente. Ahora, ¿quién regula las casas de cambio? Por ejemplo, aplica regulación local. Si tú quieres comprar, digamos, transaccionar pesos, entonces necesitas estar regulado, seguir las normas para hacer este tipo de intercambios en pesos y necesitas decir, bueno, si el gobierno, si yo quiero poner un exchange en México, necesito someterme a la regulación que aplica localmente, ¿sale? Pero, no, en temas de visibilidad, todo es súper transparente. Si nos queda un poquito de tiempo, igual, y les puedo mostrar cómo funciona el explorador. Pero, pero en verdad que buscar, sería, digo, sería un buen ejercicio el revisarlo. Puedes ponerle en el explorador explorer.avax.network y ese es el explorador de Avalanche. Entonces, digo, excelente pregunta. La verdad es que, que es, ahí viene la transparencia y lo bonito de esta tecnología. Ok. Y, y, y existe alguna especie de regulación en cuanto a los mercados en los que se usa? Pues, digamos que, por ejemplo, el tema de, de, el intercambio justamente en cripto, ahí es donde entran estos protocolos de lavado de dinero, ¿no? Regulación, por ejemplo, en temas de ingresos y demás. Aquí en México no existe una, una regulación, digamos, un marco tributario bien definido. Entonces, pero, pero empiezan a haber muchas evoluciones, dependiendo obviamente del sector. Incluso, criptos que los mismos bancos centrales están, están empezando a considerar emitir o emitir China, que ya tiene su propia criptomoneda, Facebook, que en algún momento quiso sacar la suya. Vamos, todas estas, eh, que obviamente se van a someter a la política quizá de, de Estados Unidos, la de Facebook, no? Probablemente. ¿Por qué? Porque si no cierras Facebook. Entonces, bueno, ya, ya la parte de la regulación como empresa es, es una regulación específica, pero en realidad cada región va haciendo estas regulaciones. Y es, vamos, en realidad el tema de, de uso y de impacto ha sido algo que, que ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. y pues más o menos en el ecosistema de finanzas descentralizados hay más de 11 mil millones de dólares. Entonces, que nos habla de, de realmente bastante dinero que se está moviendo ya en el ecosistema, sale? Ok, ok. Súper. En término de adopción, que la verdad es que me gusta mucho esta gráfica que es de, del 2019. Donde vemos más o menos la adopción que ha tenido cada uno, cada uno de los países. Y si nos damos cuenta de los países con mayor adopción, Turquía, Brasil, Colombia, Argentina, Sudáfrica, México, vamos, son países que uno diría, oye, pues yo esperaba ver este tipo de tecnologías en países de primer mundo, no? Y bueno, ¿por qué no ocurre? Pues por lo mismo que soluciona esta tecnología, desconfianza y problemas financieros. Entonces, en ecosistemas que no tienen tantos problemas financieros y que confían en sus instituciones, pues no hay mayor tema, O sea, uno dice, bueno, pues para qué me meto a estas cosas y yo confío en mi banco. Ahora, en países donde o confío en mi gobierno o confío o permite que que mi moneda es estable, pues claramente en Turquía también tienen, o sea, las devaluaciones de la lira turca también son, vamos, muy fuertes. Entonces, estos países que tienen la necesidad de solucionar este tipo de problemas son los que han tenido una mayor adopción. Y bueno, aquí vemos otra lista de países que igual vemos lo mismo. Digo, aquí China aparece con el tema también de la digitalización financiera que tiene China. China, vamos, tú compras el señor de los tamales y cosas así, tú allá a lo equivalente le puedes pagar en digitalmente. Ya no necesitas el efectivo, es el uso de dinero digital en China. Es algo que está súper avanzado, incluso el tema de su cripto, ¿no? Y pues lo mismo, Tailandia, Indonesia, India, México, todo va surgiendo de la necesidad y el poder decir, ¿sabes qué? Yo confío más en una tecnología que en mi gobierno. Pese a que hay un desconocimiento de qué es esta tecnología, pero ya sé que el gobierno o que mis instituciones financieras no fallan, digo, más bien fallan. Entonces no hay confianza y pues vamos a tomar esa exploración, el tomar ese punto de decisión de en qué momento empiezo a confiar en estas soluciones. ¿Vale? Y un poquito sobre cómo se ve el ecosistema en términos de aplicaciones. Este es el blockchain en el sistema financiero tal cual, como estaba en 2015. Ahora, ¿por qué les pongo 2015? En 2015 empieza, surge la plataforma de Ethereum, que es la que permite tener estos contratos inteligentes. Primero estaba Bitcoin que únicamente transfería valor. Luego, en 2015 sale Ethereum. Ethereum lo que te permite es generar ya aplicaciones descentralizadas. Y vemos que empiezan a tener, a existir estas aplicaciones como, digo, digo, desde exchanges para pagos, sistemas de inversión, plataformas de trading, pago de nóminas, en fin, un montón de ecosistema que se empieza a generar en ese momento. Y este es a nivel mundial, pero también quise ponerles sobre el ecosistema en Latinoamérica. Este es de 2019 igual, que hay varias empresas, no solamente en sistemas financieros, sino también en temas de energía, la trazabilidad de la energía, tokenizas esa energía y puedes tener de dónde proviene para dar bonos de energía limpia, bonos de carbono. Puedes tener como esa trazabilidad, ¿sale? Y puedes hacer muchas otras cosas en, aquí, por ejemplo, vemos que este stamping.io es de trazabilidad en cadena de suministro. Pues, vamos, no estamos limitados a temas de servicios financieros. Hay incluso en, incluso en redes sociales que tú dices, oye, pues es que yo por qué pongo un tuit y Twitter me lo censura, porque va en contra del gobierno, ¿no? O yo qué sé. Entonces, muchas veces dices, yo quiero una plataforma en la que yo ya no confío en Facebook, porque quién sabe que le haga mis datos, yo ya no confío en Twitter. Entonces, existen otras plataformas que te permiten tener esta, este tipo de soluciones descentralizadas, ¿vale? Digo, este es un poquito el ecosistema en Latinoamérica. Faltan algunas. Y, pues, lo que les comentaba, ¿no? Este no es solo una cosa de la iniciativa privada, sino también varios bancos empiezan a hacer estas transiciones, se empieza a buscar tener estos beneficios a nivel gobierno, a nivel bancos centrales. Emin Gunsirer, que resulta también ser el CEO de Avalabs, que es la empresa que está detrás de Avalanche, que vamos, que lo diseño y demás. justamente también está, estaba como, viendo el tema de criptomonedas con el Banco Central de Reino Unido, el gobierno chino, el dólar digital, en fin, hay muchos proyectos que esto en verdad está creciendo a una velocidad y teniendo un alcance mucho más allá de la esfera privada, ¿sale? Entonces, eh, pero la verdad es que, que viene algo muy, muy potente, y cómo va siendo esto, ¿sale? O sea, todo, todo es un camino, todo es una ruta. Estamos en un punto de adopción en el que, en algún momento, las finanzas descentralizadas van a superar a las finanzas centralizadas, ¿sale? Estamos, eh, digo, no me atrevería a poner un punto directamente en esta línea, pero estamos cada vez más cerca y si nos damos cuenta, este crecimiento va a exponencial y te digo, si no te subes ahorita, que todavía, eh, pues todavía hay mucho que hacer, entonces va a ser ya después ya que se haya pasado, ¿sale? Entonces, pero, pero en algún punto lo vas a tener que hacer, vas a tener que entrar a este mundo porque de verdad va más rápido de lo, de lo que uno cree y aquí un día, una semana, no un mes es años en la industria tradicional, ¿sale? Y cuál es uno de los retos? Eh, que, que en particular quiero platicarles sobre escalabilidad. Todo suena muy bonito hasta que empiezas a ver el tema de, de ya implementaciones en la vida real. Bitcoin es una red que es sumamente descentralizada y eso está bonito, ya lo platicamos, ¿no? El problema está en que es muy lenta, muy lenta quiere decir siete transacciones por segundo. En cada segundo yo solo puedo procesar siete transacciones. Ethereum, que es la que, la que les comento que tiene este ecosistema, solo procesa catorce transacciones por segundo. Entonces, si usted, y bueno, los tiempos que tarda en que tú lanzas una transacción en Bitcoin puede ser hasta una hora en Ethereum, eh, unos, eh, quince minutos, unos seis minutos, perdón. Y si lo comparas ya al momento de, de la vida real, bueno, las finanzas ocurren aquí día a día en lo que yo gasto mi dinero, pues yo uso Visa y Visa tiene una transacción de, bueno, un procesamiento de dos mil quinientas transacciones por segundo en un Black Friday, pues claramente Bitcoin y Ethereum se quedan muy, muy cortos para poder hacer el uso de esta tecnología. Y esto va evolucionando en el tema de generaciones, ¿no? Digamos, Bitcoin es la primera generación, y les decía, esto solamente sirve para, eh, mandar dinero. Ethereum nos permite tener contratos inteligentes y Avalanche, que es tercera generación, nos permite además tener escalabilidad de forma segura, ¿sale? Es, es un punto súper importante y uno de los grandes, eh, aportaciones que empieza a ocurrir y no va mucho tiempo de, de estas tres evoluciones. Van, eh, 11 años de que empezó todo esto. Entonces va de verdad aceleradísimo el, el todo esto, ¿sale? Y bueno, el tema también ya de poder empezar a adaptarse a necesidades reales de negocio, ¿no? El hecho de poder tener una interoperabilidad, esta escalabilidad alta y sobre todo el tema, de cumplimiento. Eh, por ejemplo, si yo quiero crear una solución, me dicen, eh, no sé, para gobierno muchas veces tienen la restricción de que, oye, tú no puedes mandar la información a servidores fuera del país, ¿no? Entonces, si yo quiero crear una solución en blockchain y yo la quiero montar en Ethereum o en Bitcoin o lo que sea, pues sabes que son servidores de todo el mundo. Entonces no se puede, ¿no? Por regulación. Lo que puedes hacer aquí es tener una blockchain montada en la plataforma de Avalanche, teniendo las ventajas de trazabilidad y la estructura que te da una blockchain, pero con nodos específicamente seleccionados para operar esa blockchain, ¿sale? Entonces es una plataforma de blockchains, no es una blockchain, es plataforma de plataformas, ¿sale? Lo cual lo vuelve súper interesante para casos de uso y personalización de soluciones de negocio, financieras y de cualquier tipo de solución. Y, pues, bueno, ya con eso cierro. También ya me estoy quedando sin tiempo. Entonces, digo, me quedo con decirles que en realidad el trabajo de Avalanche aquí es pasar de este mundo de uso financiero, quizá un poco más de nicho, a poderlo llevar a un internet de las finanzas altamente descentralizado y de uso cotidiano, ¿sale? Esperemos que realmente la, adopción de esta tecnología y va a ser así, de verdad que, que esto va, cuando menos nos demos cuenta vamos a estar utilizando el blockchain sin, sin darnos cuenta y con tanta naturalidad como ahora utilizamos el internet, ¿vale? Pues, muchísimas gracias y les dejo aquí los datos de contacto, de verdad, escríbanme si, si tienen alguna duda, quejas, sugerencias, lo que, lo que sea, por favor, con toda confianza, encantada de escucharles. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque, Will of Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido, además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos, además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver, exacto. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video